No, güey, ya, güey, pinche pendejo, güey, ya, pinche vato, pinche vato, ya, ya, por favor, idiota Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida, más cuando te fuiste que quise abandonar la partida Si un futuro que es duro, hijo de por norma, la vida no es más que...